Le eché un poquito de brócoli y al parecer a los nenes no le gusta Vamos a ver su zanahoria Toma un momento, zanahoria ¿Toma? ¿Toma? ¿Toma de su zanahoria? ¿Toma de su zanahoria? ¿Toma de quiere llevar? Y al parecer no le gusta a los nenes Es ojo Es ojo Toma de su zanahoria ¿Toma de su zanahoria? Con el cuenco de los nenes ¿Toma de su zanahoria? ¿Toma de su zanahoria? No anda sojo ¿Toma de su zanahoria? Toma un poquito de sus zanahoria Que te toco en donde en todos los nenes Para cuando le guste Y para cuando no le guste ¿Toma de su zanahoria? Oh, que lleno de oro se la llevo si ayer no se hace que se la llevo